El jinete pie a tierra se realizan algunos trabajos de alta escuela y mientras esto ocurre, el jinete deja volar su imaginación y piensa si te veo andar, te veo bailar, si observo tu trote, te veo navegar y al admirar tu galope templado, observo que hay tanta delicadeza en ti que donde tus cascos pisan, no se marchita la hierba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!